Bienvenido a la serie de video del programa Padres Muy Importantes, o en inglés Very Important Parents, conocido como Pechica y Pe, donde usted puede acceder a la información sobre las habilidades para ser mejores padres. ¿Sabes cuándo un bebé puede reconocer tu cara? ¿O cuándo pueden encontrar un juguete escondido? Sabiendo un poco sobre el desarrollo de niños, es provechoso para saber qué debes esperar mientras que tu hijo crece. Esta información también te ayudará a saber si tus expectativas son razonables. Hoy día vamos a revisar algunos hitos breves del desarrollo que están conectados con el crecimiento físico, mental, social, emocional y verbal de tu hijo. Es imposible cubrir todas las edades aquí. Por lo tanto, nos enfocaremos en bebés recién nacidos hasta la edad 2 años. Primero hablaremos sobre los bebés recién nacidos hasta los que cumplen 12 meses de nacidos. Físico ¿Qué hacen los bebés? Dormir, comer y hacer caca. Un bebé recién nacido duerme entre 16 y 18 horas al día. Puede mantener su propia cabeza a las 6 meses, semanas, puede sentarse sin ayuda a los 4 meses, puede gatear a las 7 u 8 meses, y puede pararse y quizás caminar a los 11 o 12 meses. Un bebé recién nacido puede seguir con sus ojos los objetos en movimiento y a veces intentan perseguirlos. Entonces, nunca puedes dejarlos sin supervisión mientras les cambias el pañal. Mental Los pequeñitos pueden reconocer caras, voces, patrones, profundidad y colores. Las habilidades cognitivas o la inteligencia de tu hijo aumenta cuando tu bebé se siente seguro y amado. Peekaboo les parece divertido. Además, la música relajante y las rimas son buenas. Idioma Los bebés recién nacidos pueden balbuquear, pero a los 10 hasta 12 meses empezarán a hablar sus primeras palabras. ¡Qué emocionante! Responderles a cualquier verbalización y hablarles es crucial, así como leer para ellos. Social emocional Social emocional Los bebés recién nacido cercanía y contacto humano constante. Físico. Los niños de un año o dos años ahora pueden jugar con cubos, carabatear, saltar y pueden subir las escaleras con ayuda porque están mejorando sus grandes y pequeñas habilidades motoras. Mental. El acto de aprender ocurre con la exploración, repetición y observación. Puede resolver problemas y imaginar. Entonces, un medio ambiente estimulante es crucial. También aprenden con la imitación, entonces sé consciente de tus acciones. La palabra más emocionante de aprender es sí. Intenta decir sí, aun si necesitas decir no. Por ejemplo, si tu hijo está explorando algo que no debe, redireccionalo a una actividad nueva que es apropiada para ellos. Idioma. Pueden aprender hasta 200 palabras y pueden poner dos palabras juntos. Cuando hablas más con ellos, imitarán, aprenderán y experimentarán más con palabras. Y cuando lees más con ellos, entenderán el idioma mejor, lo cual es muy importante para el éxito académico. Social emocional. Ahora están empezando a regular sus emociones. Son conscientes de lo que están haciendo y su personalidad está volviéndose más claro. Son más sociales. Están empezando mostrar el autocontrol. Cuando los apoyan, se volverán más cómodos consigo mismos. Asegúrate de que estás dejándolos volverse quienes son, pero también ofrece respuestas tranquilas y positivas para ayudar a formar un comportamiento apropiado. Mejor consejo. Instrucción de emociones. Decirles cuál es la palabra para sus emociones para que puedan entenderlas mejor. Hola, this is Sophia Allen. And this is Kim Allen, aka Mom. And today we're going to talk about never ever shake a baby. Sophia, did I ever tell you about the time when you were a baby that you cried the whole night long? No. There was this time when you were upset and you cried and cried and no matter what I did, I couldn't get you to stop crying. And your dad was gone and it was just your sister and you and me. And I couldn't figure out how to make you stop crying. Do you think you were crying to make me mad? No, I don't think. You don't think so? I don't either. Sometimes when parents can't figure out why their kids are crying, they think you're doing this just to make me bad. Babies don't cry to make parents mad. Why do you think babies cry? Because maybe like they rolled over and their baby could have maybe hit their head or maybe hurt themselves. Yeah, maybe they hurt themselves. Maybe their tummies are upset. Maybe they're hungry or they're crabby. There's just a lot of reasons why babies cry. What's most important when a baby is crying? Never shake the baby. Never shake the baby. It's important to know that it's okay to put the baby in the crib and walk away. You can call and get help. You can just give yourself a minute to relax and try to figure out what's wrong, but never shake the baby. Never shake the baby. If the crying keeps happening over and over night after night, it's a good idea to ask the pediatrician what's going on or even keep a journal of the things the baby is eating, the activities that are happening around the home, just kind of keeping a log of what's going on to try to understand what's wrong with the baby. Because babies cry when there's something wrong. So the one thing we have to remember is... Never shake the baby. Never shake a baby. 95% Every time or so between 20 to 25 am going under the age of 40. My life is wild and 29, realizing that. Every time yes, I don't know the baby is healthy. Si much is Gracias.